Botanitas deliciosas de brócoli, quédate a verlas. Empezamos picando nuestro brócoli blanqueado. Ya que tenemos nuestro brócoli picado, incorporamos los demás ingredientes. Y ponemos dos huevos, cuatro cucharadas de harina de avena, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta y dos cucharadas de quesito mozzarella, una pizquita de sal y ahora sí incorporamos todo. Ya que tenemos esta consistencia, hacemos unas croquetitas y las pasamos a nuestro sartén con un chorrito de aceite de oliva. Las volteamos y vemos que se empiezan a dorar bien bonito. Y así quedaron nuestras deliciosas croquetitas de brócoli. ¿Ya viste unos cuantos ingredientes súper fáciles y rápidas? ¡Haz la prueba!